Muy bien, vamos a seguir compartiendo candidatos y candidatas a concejales acá del departamento de Guaymallena. En este caso vamos a conocer a candidato y candidata de la lista 502G del Frente de Todos. En primer término está Omar Ross, eres vecino de Bermejo, docente del nivel medio, también estuvo compartiendo con nosotros algunas de las actividades sociales y barriales que realizan el departamento. En segundo término tenemos a Noelia Cartofiel, ella es licenciada en Ciencias Políticas, también docente de Educación Popular y militante social de la provincia. Bueno, compartimos sus propuestas y nos vemos con más candidatos y candidatas. Hola, buenas, soy Omar Ross de la lista 502G, vecino por Guaymallena, del Frente de Todos. Bueno, venimos trabajando hace mucho tiempo el territorio y es la primera vez que participamos en una elección paso. Primero, bueno, decir que entendemos que el concejal es el primer representante del pueblo, es el que está más en contacto con el pueblo, entonces es lo que pretendemos, creemos y lo que vamos a hacer. Después también entendemos que la gestión, el municipio tiene que ser un municipio abierto, itinerante, donde todos los vecinos y vecinas participen, ya sea en el presupuesto participativo, hay que regionalizar los distintos distritos, así poder trabajar las problemáticas que tienen en común, tanto como las virtudes. Por ejemplo, no es lo mismo las problemáticas que tiene Corralitos, Puente de Hierro, Colonia Molina, a las que puede llegar a tener Villanueva, Las Cañas, Dorrego. Entonces, de esa forma nos permite trabajar mejor y potenciar esas virtudes y atacar las problemáticas. Para hacer esto también entendemos que tenemos que tener un municipio ágil, que tiene que tener, hay que dotarlo de la tecnología que se necesita para este momento que estamos viviendo. Lo hemos visto en la pandemia, que se ha manejado, se ha empezado a manejar todo muy de forma virtual. El municipio tiene delegaciones, hay que ver primeramente, primero, cómo esas delegaciones están dotadas de computadora, conexión a internet personal que esté capacitado para poder usar esos recursos. Entonces, entendemos que no puede quedar un lugar en el departamento sin conexión a internet donde todos los vecinos y vecinas puedan acceder a sacar un turno, por ejemplo, para un centro de salud y no tengan que estar a las 4 de la mañana haciendo cola, tomando frío, agrupándose y demás. Entonces, entendemos que estas son las cuestiones que hay que atacar. Hay que redistribuir estas delegaciones porque también nos han dicho muchos vecinos que tienen el problema de que no pueden llegar, o les queda más que nada en aquellas zonas alejadas, Colonia Segovia, Colonia Molina, es muy difícil, donde no tienen movilidad y es muy difícil llegar a esas delegaciones. Entonces, hay que ver la forma de poder llegar, que el municipio sea ágil en eso y que el municipio se mueva al territorio y que no sea al revés. De esa forma, descentralizas las oficinas y demás que están hace años enquistadas. Entendemos eso, que hay que empezar a territorializar el municipio. Y en tercer lugar, el tema de la cultura. Entendemos que la cultura de Guaymallén ha sido siempre casa de muchos hacedores culturales muy importantes para el departamento, la provincia, el país. Vemos que esto se está perdiendo. Nosotros que venimos caminando hace mucho el territorio, vemos aquellos lugares culturales de Guaymallén que están en un deterioro impresionante. Por ejemplo, hace tres días estuvimos en la Casa Molina Pico y la verdad que es lamentable el estado que tiene. Se está cayendo a pedazos. Entonces, creemos que hay que dejar de entender que la cultura no es un hobby. La cultura tiene que haber políticas públicas culturales. En los 21 distritos que tenemos en Guaymallén, en todos vamos a encontrar elencos de danza, vamos a encontrar alfareros, vamos a encontrar artesanos, grupos vocales, agrupaciones gauchas. En Guaymallén tenemos muchas agrupaciones gauchas. Y todo está bancado por su propio trabajo. Entonces, entendemos que el municipio tiene que hacer una especie de encubadora de estos hacedores culturales y ayudarlos y potenciarlos para que, una, para darle el puntapié, para que puedan crecer y ejercer sus actividades. Y otra, algo tan simple como hacer conocer el trabajo que hacen. De esa manera empezamos a mostrar la cultura que hay en el departamento, que es mucha. Mi nombre es Noelia Cartofiel. Soy precandidata a concejala por la lista 502G vecinos por Guaymallén. Y también venimos trabajando con Omar y todo el grupo de compañeros y compañeras que están en la lista en el territorio hace muchos años. Entonces, cuando nos propusimos ser parte, armar esta lista, empezamos a ordenar nuestras propuestas con respecto al Consejo Deliberante de Guaymallén sobre distintos ejes. Ejes que ya venimos trabajando y poder potenciarlos y poder ser una conexión entre el municipio y los y las vecinas de las distintas comunidades del departamento. Por un lado, pensamos también en el eje en concreto que tiene que ver con las organizaciones sociales. De ahí venimos todos y todas nosotras. Somos parte de las organizaciones que son la primera conexión que tiene el vecino con respecto a las organizaciones. Las organizaciones comunitarias son las que siempre están ahí para dar una mano, para acercarse, para habilitar el acceso a los derechos. Entonces, consideramos que es importante que podamos, desde el Consejo Deliberante, generar políticas que ayuden a nuclear estas organizaciones con un espacio neutral de construcción colectiva, de construcción horizontal, donde se pueda articular y donde se puedan conectar los distintos espacios del departamento entre sí, como eso, como primero teniendo contacto con los y las referentes de los distintos territorios. Por otro lado, también hablamos mucho sobre construir en valores. Nosotros y nosotras venimos trabajando con distintos ejes que tienen que ver con los derechos humanos. Entonces, construir desde el municipio con perspectiva de género, construir desde el municipio con una educación humanizadora, construir desde el municipio con la inclusión y con el acceso real de los y las vecinas a todos los espacios y a todos los espacios habilitados para poder escucharlo, para poder construir, para poder conectarse con otras personas y que las necesidades que existen en los barrios verdaderamente sean cubiertas o sean, al menos, el municipio se pueda acercar hacia las personas. Por otro lado, también estuvimos trabajando con distintos proyectos sobre la regionalización de las distintas comunidades en el departamento, tienen distintas necesidades, tienen distintas realidades y me parece que lo más importante es no hacer política desde el escritorio sin hacer política territorial. Y por eso, de esa manera, nosotros hemos venido trabajando con las distintas comunidades, generando un listado de referentes y referentas, acercándonos a las organizaciones y no solo planteando lo que nosotros y nosotras queremos hacer, sino primero escuchando, sentándonos y diciendo, bueno, ¿qué se necesita? Porque dentro de la contextualización de cada realidad, uno puede acercarse a trabajar, a construir, pero no sabe lo que pasa día a día en cada barrio, en cada comunidad, en cada organización. Entonces, por eso es importante empezar a trabajar con los y las referentas y poder escucharlas. Entonces, un municipio que sea capaz de escuchar a los y las vecinas y que pueda, en base a eso, realizar una construcción. Y por otro lado, tenemos los ejes de cultura y también el eje de educación. Hemos venido trabajando con distintas propuestas con respecto a lo que compete al municipio en cuanto a educación, en poder humanizar la educación, en poder trabajar con los CEOs, que son los servicios educativos de origen social, que son los primeros núcleos que están dentro de las comunidades. Y poder también trabajar desde el municipio con las capacitaciones y demás, a los y las docentes, porque es necesaria una amenización de la educación. Con todas estas propuestas, te invitamos a que nos acompañes, a que nos votes. Somos la lista 502G, vecinos por Guaymayem. Bueno, muchísimas gracias a la gente de Giramundo TV por el espacio. Y bueno, como dijo Noé, pedirles que nos acompañen con el voto el 12 de septiembre. Muchas gracias. Gracias.